Hola, ¿cómo estás? El día de hoy te voy a platicar cómo la fantasía de rescatadora te tiene atrapada en una relación con tu pareja narcisista. Mi nombre es Elizabeth Ramírez y soy psicoterapeuta. Bienvenidos a este canal Amartesano. Es súper importante que renuncies a la idea de que puedes rescatar al narcisista. Esto no va a ocurrir, el narcisista no va a cambiar. Pero, ¿qué significa esto de la fantasía de rescatar al narcisista? Me topé con el ejemplo de la Bella y la Bestia y que es un ejemplo que está en el colectivo por el tema del amor romántico en donde si ustedes conocen la historia recuerden que se trata de Bella que tiene dos hermanas y un papá y su papá es un negociante que se va de viaje para ir a comprar productos y vender productos y sus hermanas y Bella le piden a su papá que les traiga algo de su viaje. En este viaje Bella le pide una rosa. Sus hermanas le piden cosas con más pretensión, le piden creo que una corona y la otra hermana creo que le pide un espejo. Antes de continuar con el video, quisiera pedirte tu apoyo para que te suscribas porque la mayoría de los que ven este canal no están suscritos. Nos ayudas muchísimo a seguir generando contenido. Te lo agradezco muchísimo. Dependiendo de la versión que tú leas, pero bueno, le piden cosas como más banales y Bella le pide una rosa. El padre se va de viaje para comprar su mercancía, para vender cosas y cuando va y toma la rosa se encuentra que la está tomando de la casa de la bestia y la bestia se enoja con el padre de Bella y le dice que lo va a capturar a menos que le mande a una hija a cambio. Lo deja libre unos días para que vaya a hablar con sus hijas y Bella se va al castillo con la bestia para salvar a su padre. Entonces en esta historia Bella después empieza a convivir con la bestia y bueno, hasta en la película de Disney se ve que le da regalos, regalos muy costosos, vestidos muy costosos, joyas y que está en una casa muy bonita, en un castillo muy bonito, que la pone en una habitación muy bonita. O sea, se ve el tema económico, se ve el tema de los lujos. Entonces Bella es capturada y es controlada por la bestia, pierde esa libertad y la bestia le da muchos regalos, le da muchos vestidos, etc. En este cuento después se observa que la bestia tiene muchos enojos, que tiene mal humor, ¿sí? Y a lo largo del cuento se va observando que el amor de Bella va cambiando la personalidad de la bestia, que aquí ya empieza a hacer mucho sentido con el tema narcisista. Después Bella se va con su padre porque se enferma y la bestia le permite que se vaya y le da un espejo para que pueda observar cómo está la bestia. Cuando se va con su padre se va dando cuenta que la bestia cada vez se siente peor. Y Bella ya ha hecho una conexión emocional con la bestia porque ya tuvieron buenos momentos y la bestia empezó a cambiar. Y bueno, después regresa Bella y se enamora y se convierte en un príncipe y cambia su temperamento, empieza a ser una persona mucho más amable y ya no se comporta de una manera agresiva, ¿sí? El amor de Bella salva a la bestia de su mal temperamento, de lo que haya vivido, de todo eso que vivió en su historia y entonces tienen un final feliz. Esta es una de las muchas historias que nuestro colectivo y más a las mujeres nos ha hecho romantizar muchísimo el amor hasta llegar a un punto que puede ser patológico para las personas que son empáticas, ¿sí? ¿Por qué este tipo de pensamiento te atasca, te atora y te dificulta salir de una relación narcisista? Porque probablemente tienes esta fantasía de que vas a rescatar al narcisista y de que con tu amor va a estar mejor, vas a salvar la relación, va a cambiar y se le va a quitar como esto que se le quitó a la bestia a partir del amor que Bella le dio y crees que con el narcisista va a ocurrir algo similar. Tal vez no lo tienes consciente o no lo dices así tal cual, pero muchas parejas de narcisistas tienen esta creencia de que con perseverancia, con mucho amor, con mucho cariño, van a sanar lo que su pareja, el narcisista, vivió en su infancia y todas esas carencias emocionales y entonces que con ese amor de pareja va a cambiar y en algún momento las va a tratar bien y ya no van a estar sufriendo. Esto es sumamente erróneo para el trastorno narcisista de personalidad. Necesito que lo entiendas, necesito que lo analices, porque los narcisistas no cambian. No importa lo linda que seas o lo lindo que seas, no importa el amor que les des, el apoyo que les des, no vas a tener una buena relación. No va a haber reciprocidad porque los narcisistas explotan. Los narcisistas no son recíprocos. Los narcisistas te tienen envidia, tienen rabia narcisista. No saben amar de una manera sana en el tema de pareja ni con ninguna persona. Entonces, es muy importante que si tú estás en una relación narcisista, detectes si tienes esta forma de pensar, aunque no lo hayas tenido tan consciente, que probablemente está haciendo que no puedas dejar a tu pareja narcisista. No importa el amor que tú le des, el narcisista no va a cambiar. Es muy importante que empecemos a darnos cuenta de estas ideas que están en el colectivo, pero que las adoptamos y que con estas ideas amamos y que muchas veces por estas ideas románticas nos podemos quedar en relaciones de violencia. En este caso, con el narcisista, porque recuerda que la relación con un narcisista es una relación en donde tú estás en ciclo de violencia. Estás viviendo violencia de muchos tipos. Puede ser económica, emocional, física, sexual, etc. Hay muchos tipos de violencias y la que menos se ve es la psicológica. Entonces, empieza a ser consciente de esto porque no vas a poder sanar a tu bestia, no vas a poder sanar al narcisista. Espero que te ayude esta información y que si conoces a alguien se lo compartas. Escríbeme si en algún momento tuviste este tipo de pensamientos o si tu amiga que está con un narcisista o tu amigo está teniendo este tipo de pensamientos. compártemelo en los comentarios. Te voy a dejar aquí otro video sobre narcisismo y nos vemos en el próximo video con más temas. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.